Tanto trabajar Tanto trabajar, tanto trabajar Solo quiero salir de esta jaula y volver a volar Yo pierdo el control Mejos a mí Lo que hay en mí Tanto trabajar, tanto trabajar Solo quiero salir de esta jaula y volver a volar Tanto trabajar, tanto trabajar Solo quiero salir de esta jaula y volver a volar Yo pierdo el control Dejo salir Lo que hay en mí Shalalalalala 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video.